Vuela palomita, vuela El corazón, que dolor, que dolor La apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Alzaba vuelo, era uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días fui de abateria, promigándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, haciendo vuelo se marchó Tenía dueño, ay que dolor Música Vas a sentir, vas a llorar cuando te pierdas, palma llena, te crees Música 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 Música